¡Eso! De aquel cariño que ayer abandoné Con ella viene la cárcel del olvido De aquel cariño que ayer abandoné Aquella tarde que di la media vuelta Yo ya me iba y mi tierra besé Ella lloraba y yo la consolaba Mamá no llores que un día yo volveré Ella lloraba y yo la consolaba No más no llores que un día yo volveré Las olas negras que tiene un ser humano Son de agonía, de pena y padecer Y yo te juro por Dios y por mi madre Que en este mundo nadie sufre como yo Por esa causa no creo yo en amigos Y a las mujeres la tengo por placer Y no me importa sufrir por ser así En esta vida se nace pa' morir Y no me importa sufrir por ser así En esta vida se nace pa' morir Las olas negras que tiene un ser humano Son de agonía, de pena y padecer Y yo te juro por Dios y por mi madre Que en este mundo nadie sufre como yo Por esa causa no creo yo en amigos Y a las mujeres la tengo por placer Y no me importa sufrir por ser así En esta vida se nace pa' morir Y no me importa sufrir por ser así En esta vida se nace pa' morir Y no me importa sufrir por ser así Y no me importa sufrir por ser así